Hola amigas y amigos, yo soy Miguel Ángel Guerrero. Hoy les traigo un video cortito pero muy útil. Vamos a aprender a activar el tema o modo oscuro en YouTube, para que ya no nos saldan más los ojos. Esto es muy fácil de hacerlo. Empecemos por los que ya tenemos un canal de YouTube, después veremos como hacerlo para los que todavía no tienen una cuenta o canal. Para los que ya tenemos un canal, simplemente pulsamos en nuestro logo arriba a la derecha y luego en tema oscuro. Como podemos ver, dice desactivado. Pulsamos. Ahora damos un clic aquí para activarlo. Ah, y esto es importante. Dice, la configuración del tema oscuro se aplicará únicamente a este navegador. Bueno, esto significa que si accedemos a YouTube desde otro navegador, que no sea Google Chrome, no vamos a ver YouTube en modo oscuro. Tendremos que activarlo tal y como lo hicimos hace un momento. Ok, ahora para los que todavía no tienen un canal o no han iniciado sesión, el procedimiento es muy similar al anterior. Clic en los tres puntitos. Y luego en tema oscuro. Y clic aquí para activarlo. Y cuando queramos desactivarlo, seguimos los mismos pasos. Y clic aquí para desactivar, clic aquí para activar. Bueno, para finalizar, quería pedirles que por favor no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y compartir el video. Ah, y díganme en los comentarios si pudieron hacerlo. Me refiero a activar el modo oscuro. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.